¡Suscríbete al canal! En un momento, cuando ya habíamos determinado que la semana iba a ser sobre cine fantástico o medio raro, Gandolfo menciona una palabra que yo no había escuchado en mi vida. Dice, Malpertuis. Y yo pienso, se volvió loco, básicamente. Y no, ¿qué cosa es Malpertuis? El nombre de un caserón enorme, que el 75% de la película ocurre ahí, laberíntico y basado en una novela famosa, la única novela larga de él, de Jean Ray, que era un escritor belga fuera de serie, de terror y fantasía, ¿no? Un viejo muy especial, con una cara ideal para mentir. O sea, decía cualquier cosa y vos se la creías. Contó que había hecho cientos de kilómetros con circo, por las carreteras. Después, hay discusiones que es verdad, que es mentira, pero muy buen narrador, muy buen narrador. Y en este caso, armó una cosa muy compleja, porque en esa casa están los dioses griegos con otras personalidades. Y en el cine, hay un personaje central, que lo hace Orson Welles, y tal como uno lo imagina, que está en una habitación y dice, ¡Quiero comer! Y para colmo, vi un dato trucho, como sugerían que estaba cerca de la muerte, o está muy gastado él, con maquillaje, que no era así. No, no, se vivió 15 años más. Por eso, pero es muy impresionante él. Y es muy impresionante, los personajes son como ambiguos. ¿Viste? Son todos malos y buenos a la vez. Claro, bueno, esta justamente, creo que es un excelente ejemplo de lo que sería el cine fantástico, medio raro. Medio raro. Es raro decir, no la puede agarrar por ningún lado. Yo nunca vi nada parecido. Es muy extraña y es muy bueno el final. Un tono que a veces parece humorístico y otras veces no, ¿no? Sí. Y además son irritantes algunas personas. Está ese tipo que lleva un animalito embalsamado, que se lo muestra Orson Welles. A mí me enganchó mucho cuando la vi, por eso te la... Y era muy fanático, o soy, de Jan Reich, que escribió Las aventuras de un Sherlock Holmes alemán, que se la llevaban para traducir, y descubrió que le costaba menos escribirlas a él directamente. Harry Dixon. Escribir algo nuevo que traducía... Si alguna vez ven, son unos libritos chiquitos de Harry Dixon que valen la pena. Es interesante también el director, es el único director belga de cine fantástico que conocemos, el señor Harry Kummel, que el mismo año, en 1971, hizo esta maravilla que es Malpertuis, y además otra película que hemos dado acá en Filmoteca, Hijas de la Oscuridad, o también Los labios rojos, ¿no? Una película con Delfín Seguirí que es increíble, y una vuelta de tuerca muy interesante sobre el vampirismo. Notable que este tipo haya hecho dos películas de tema fantástico, muy originales las dos, el mismo año, y después, no sé, se haya perdido en las tinieblas belgas. Tiene varias películas más diversas, pero esas dos son muy pegadas, ¿no? Por el tono. Claro, y con gran riqueza formal, además el tipo maneja la luz, el color, de una forma espectacular. Sí, sí, sí. Tiene algo barroco. Sobrecargado. Exacto, de imágenes, todos esos laberintos. Pero que funcionan, que no es una cosa... No, no, no. Está al cuete. Relata. Exacto. No es un surrealista medio raro. Ahí va. Vamos a ver entonces, continuando con esta semana de cine fantástico medio raro, aquí en Filmoteca, Malpertuis, película de Harry Kummel, inmediatamente después de una pausa. No es un surrealista medio raro. No es un surrealista medio raro. No es un surrealista medio raro. No es un surrealista medio raro.